¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? Diciembre 20 El encuentro La puerta estaba cerrada ¿Quién es? Soy yo No te conozco Y la puerta siguió cerrada Al día siguiente ¿Quién es? Soy yo No sé quién eres Y la puerta siguió cerrada Y el otro día ¿Quién es? Soy tú Y la puerta se abrió Del poeta persa Farid Aldin Atar Nacido en 1119 En la ciudad de Niyapur Así damos comienzo A un nuevo capítulo Un nuevo programa De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Un programa de Giramundo Televisión Comunitaria Que tiene como intención Poder contar historias De diferentes militantes Artistas, músicos, pintores Trabajadores Y bueno En este último programa Del día 20 de diciembre Del año 2023 Hemos invitado a Estela Fernández Bienvenida Estela ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Bueno La idea es poder conocer La persona Digo porque en algunas ocasiones Te hemos entrevistado Para que cuentes por ahí Cosas que han sucedido En la Feria Popular de Guaymallén Y algunas cuestiones Que tienen que ver Con el territorio de Guaymallén Y la idea es poder conocer También un poco Quién es la persona Que está detrás De esa referenta De esa militante histórica Acá en Guaymallén Así que bueno Contanos un poco Quién sos Tu familia Bueno Bueno Yo nací en Guaymallén Allá por el año 66 Toda la vida He vivido en la casa Donde estoy He visto cambiar mucho Mi barrio Es como los otros días Le decía un poco A mi hija Viste que Generalmente A muchos jóvenes Les gusta viajar Por todos lados Y bueno Tienen esa maravillosa Mirada global ¿No? De poder ver el mundo Desde distintos lados Y es como que yo siempre Me quise quedar Y yo digo Bueno Lo que sí he visto Cómo se ha transformado Este pequeño mundo De mi barrio ¿No? Soy Vengo de una familia De luchadores Mi abuelo era Dirigente ferroviario Y jubilado Juan Palavecino Bueno Mis padres Han participado En las uniones vecinales En el sindicato Y mi compañero De vida También Ha sido delegado Durante muchos años Así que bueno Somos una familia Que concebimos la vida Desde un lugar De la lucha Desde un lugar Que hay que cambiar El mundo Para todos Y todas Bueno ¿Tenés hijos también? Sí Tengo mis hijos Adrián y Jenien Jenien Ella es docente Me parece Una carrera Me parece Ser docente Que es maravilloso ¿Vos también sos docente? Yo soy docente Hace poquito Me recibí Y mi hijo Es electricista Por ahí está Desocupado Tiene sus hijos Jenien también Tiene un hijo Y el Adrián Tiene dos El Ernestito Que lo conoces bien Que lo hemos conocido Acá de 6 Ella está grande 16 años Y bueno Esa es mi familia Y En el camino Me he ido encontrando Con distintas organizaciones Con distintos mundos En el 2000 2001 Con mis vecinos En el barrio Y en el año 2014 Con la feria Ahí por ahí está bueno Que contar un poco Esto de Que también Esto de que tiene que ver Con el nombre Somos lo que hacemos A mí me pareció importante Que en esta fecha Que estamos hoy 20 de diciembre Que se cumplen 22 años De los sucesos Del 2001 Ahí por ahí Dicen la crisis Fue más que una crisis Si no como Si nos quedamos solo Pero en la crisis En la crisis en lo económico Estamos negando realmente Lo que pasó Que fue un levantamiento popular Que pudo Contrarrestar Las medidas económicas Y también las medidas políticas Y que se termine Y que se termine un gobierno antipopular Y que se termine un gobierno antipopular Pero por ahí está bueno Esto que hacía referencia De que te encontraste Con los vecinos ¿Cómo fue esa necesidad De organizarse Y qué cosas se hicieron Para poder sobrellevar La situación De esta crisis económica Que terminó por explotar En el 2001 Pero que tenía Años de trayectoria Bueno Los años 90 Fueron terribles Yo tenía alrededor De 30 años Y recuerdo Por un lado Las privatizaciones Las luchas Que dimos Contra esas privatizaciones La falta de trabajo La falta De tener algo Para comer Recuerdo muy bien El corte de los servicios Que lo viví Lo vivimos Como otros vecinos Del barrio Tener que cocinar Con leña Y con la desesperación De la poca posibilidad Del encuentro Me recuerdo Golpeando Las puertas De los vecinos Para que participáramos Para que resolviéramos algo Y bueno Cada uno Estábamos tratando De resolver El día a día Individualmente Claro Entonces nosotros En el barrio Empezamos a encontrarnos A partir Que no podíamos pagar Los servicios Y que se nos estaban Cortando Muchos de nosotros Teníamos conexiones Clandestinas Empezamos a encontrarnos A partir de Presentar notas En distintos servicios Como el agua Como el gas Expresando lo que podíamos pagar Y bueno Y en ese encuentro Nos sorprendió Todo Todo esta crisis Que estalló El 19 y 20 Y a partir de ahí Nosotros empezamos Empezamos a generar Como otras redes Más fuertes Entre los vecinos En mi barrio Pudimos desarrollar Un lugar de compras Comunitarias Teníamos la cocina Comunitaria También Que era un espacio Donde pretendíamos Que la gente Se encontrara Para poder elaborar Su comida Pero que se pudiera Llevar a su casa Lo que hacía Para que estuviera Con los suyos Teníamos el ropero Comunitario Y lo que descubrí Que para mí Era algo Totalmente nuevo Si bien yo venía De participar mucho En partidos políticos Lo que descubrí Es la posibilidad De resolver En asambleas Con mis vecinos Los problemas Que teníamos Que creo que eso Fue fundamental Uno de los aspectos Fundamentales Que nos aporta Esta crisis Que tuvimos En el 2001 Que se dio como No sé si fue espontáneo Pero en diferentes lugares Del país La posibilidad Esta De encontrarse Entre vecinos Entre compañeros Y compañeras de trabajo O desocupados Y de organizarse A través de una asamblea Para poder resolver O por lo menos Plantear Posibles soluciones A la situación Claro Claro Sí Resolver los problemas Que teníamos Estaba leyendo Un poco Sobre lo que pasó En el 94 En Neuquén Los primeros piquetes Y bueno Esos trabajadores Que fueron dejados Sin su lugar De trabajo Tuvieron que salir Porque nadie Les iba a responder En la fábrica Tuvieron que salir A la ruta A hacer el piquete Que antes se hacía En la puerta De la fábrica Y bueno Y a los vecinos Nos pasó Así también Tuvimos que empezar A encontrarnos Para resolver La comida diaria La ropa Veníamos también De los trueques No Ya un poco En caída El trueque Que se daba En los distintos barrios Porque no había Ni siquiera Para intercambiar Claro Sí Y bueno Es así como Nosotros en nuestro barrio Empezamos a resolver El problema A resolver El tema De la comida Y esa Organización del barrio Más allá De que han pasado 20 años Entiendo que Se ha ido modificando Como decías vos De lo físico Hasta lo social Y lo político Del territorio Permanecen esos vínculos Con vecinos y vecinas Que participaron En la asamblea Esa sensación De la necesidad De poder juntarnos Con otros y otras Para poder resolver Sigue estando O se ha ido disolviendo En este tiempo Es como Bueno Se fue disolviendo Un poco Pero De todas maneras Es como que Frente a estas situaciones Tenemos la necesidad De hablarnos De expresar Lo que estamos pensando Cada uno De todas maneras También Como tengo Un vínculo Con mi espacio Muy Muy estrecho Por no haberme ido Nunca Y haber elegido Estar siempre ahí Bueno También el vínculo Es también Con otros vecinos Con los que asisten A la feria Y ahí nos encontramos Todos ¿No? Ahí Una última Preguntita Antes de ir al corte Que me quedó pendiente Porque nos pusimos A hablar de otra cosa Pero también Vos Decías que sos Profesora hace poquito Ya te iba a preguntar Sobre eso Pero ¿Dónde estudiaste Tu secundaria Tu primaria Ahí en el barrio ¿En qué escuelas? Porque hay mucha gente Que nos ve la zona También para que Se sepa Que somos parte De la misma comunidad Y qué experiencias Tenés O recuerdos Tenés De la escuela Más que nada De la secundaria Bueno Yo estudié En la escuela Pedro Molina Enríquez En la primaria En la secundaria De la Puyet Parte de mi De mi secundario Lo hice Durante la dictadura Y el recuerdo Tengo recuerdos hermosos De ese espacio Y lo que recuerdo así Que las primeras experiencias En el centro de estudiantes Que tenían que ver Más que nada Por ejemplo Con concursos Con dibujos Por la paz Pero recuerdo Que un día Tuvimos que Volantear En la escuela Y no podíamos Hacerlo mano a mano Entonces recuerdo Muy bien Que mi papá Nos llevó como a las 5 de la mañana Y tiramos Los volantes Por la calle Porque La escuela Puyet No sé ahora Pero tenía un ingreso Entre Que estaba Una calle Que estaba ubicada Entre viñas Y de ahí Tiramos los volantes Para que lo pudieran recoger Nuestros compañeros Tengo recuerdos Muy lindos De Afectuosos Con mis compañeros Mis compañeras Yo siempre planteé Que si bien Pasé parte De mi Infancia Y mi juventud En la dictadura Creo que Mis padres Se encargaron De hacernos muy felices Sin ocultarnos Muchas veces Lo que pasaba Pero sí De que fuéramos Muy felices A pesar de todo Bueno Me parece Está buenísimo Eso porque Esto que decía Al principio Para mí Es importante Que se conozcan Las historias Las experiencias Que muchos De los que han pasado Dependiendo La edad Han atravesado Su escuela Secundaria Durante la dictadura Y han tenido Experiencias Diferentes De Cómo vivir Ese proceso Desde la adolescencia Y en un ámbito Escolar Ahora te voy a hacer La pregunta Vamos a ir al corte Pero para que la vayas pensando Esto como Ya conocimos un poco Quién sos Como tu historia de vida Y por ahí Ahora sí Para el próximo bloque Contar un poco Cómo vos decías Que en el 2001 Estabas con la participación Y la organización barrial Después empezó a surgir Esta necesidad De la organización En la feria Entonces Cómo Para que vayas pensando Y para contar Cómo fue esa organización En la feria Desde qué momento Empezaste a participar Qué es lo que te llevó Y bueno Un poco La historia De la feria En sí misma Hasta hoy Así que vamos a ir a un corte Y enseguida seguimos con más Somos lo que hacemos De bodega Ramona Vamos a presentarles Nuestro varietal Nuestro varietal Bonarda También lo pueden ver También lo pueden ver Por el canal de YouTube En el resto del universo Y estamos con Estela Fernández Que nos contó un poco De su historia Y ahora la idea Es conocer Cómo Y por qué Empezaste a participar Y organizarte Sabemos que la feria Ha tenido diferentes momentos Pero cómo Fue tu decisión De organizarte Para ser parte De la feria Y bueno Un poco De la historia Y de la feria Bueno Yo llego Como llegamos Todos los vecinos Del lugar Para Para llevarnos Un peso más A la casa También llego En el 2014 Mi papá Falleció en octubre Del 2013 Yo tenía un vínculo Muy fuerte Con mi papá En ese año Digamos que Mi papá se enferma Había empezado Como A hacer plantitas Y bueno Fallece mi viejo Y entonces Bueno Con Luis Decidimos empezar A ir a la feria A vender plantas Y un poco Yo creo que 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 eso un poco Me salvó De la tristeza ¿No? Y eso fue En mayo Del 2014 Que empezamos A ir a la feria ¿Cuándo todavía estaba? Estaba en la calle En el antiguo predio Que estaba ubicado En la Malvinas Argentinas Y Brasil Y yo estaba Sobre calle Sarmiento En la calle Porque había mucha gente En la calle Y Bueno Y empezamos A ir en mayo Me iba muy bien Con la venta De cactus Y vendía por internet También Vendía a otras provincias Y en septiembre El 26 de septiembre Me llamó un amigo Y me dice Mirá Acá están haciendo Una asamblea La gente de la feria Yo me imaginaba Que era del mercado cooperativo Yo pensaba Bueno Está bien Toda mi solidaridad Pero qué tengo que ir A hacer yo ahí Y no Eran los compañeros De la feria Ahí Que la habían desalojado Habían removido la tierra Era un día sábado Y yo iba Los domingos Nomás Así que bueno Empezaron A decidir En asamblea Empezar a movilizarse Yo participé De las asambleas Participé De esas movilizaciones Conocía Muy poca gente Porque hacía poco Que había empezado a ir Conocía algunos vecinos Y bueno En ese entonces Estaba Lobos De intendente Y él estaba Bastante duro En su posición Y Y a partir De las movilizaciones Lo primero Que se consigue Es Que se le dé Un puesto de trabajo A 120 personas En el Lepar Es decir En la calle Godoy Cruz Y Mitre Nosotros éramos Alrededor de 500 familias Así que Eso no era Una solución Para todos y todas Y ahí Un poco Empieza La historia De lo que es La feria popular De Guaymayer Que recoge Toda la historia De lucha Que han tenido Los feriantes Pero es como Un punto cúlmine En el que Empezamos a definir Digamos Quienes éramos Nosotros Que no éramos Comerciantes Sino que éramos Trabajadores Y trabajadoras De la economía social Y que es lo que Necesitábamos Realmente Que Se empiece a cargar De contenido La consigna Esa que nos va A acompañar Que es el Reconocimiento Y la legalización De las ferias Populares En el departamento Que Que antes Que antes No estaba Tan explícito Sino que Era más Un pedido De queremos Trabajar Claro Era el pedido De poder Trabajar En el espacio Público Pero nosotros Pensamos Que esto Iba más allá No podemos Estar En manos Siempre De quien Gobierna Y que nos Corre para un Lado Para el Otro Necesitamos Que se Reconozca Nuestro Trabajo Y bueno Y ahí Empezamos Hay compañeros Que aceptan Eso de los 120 puestos Nosotros Vamos Ese sábado Al lugar Había gente De Trabajadoras Sociales Del municipio Y nosotros Una gran columna Decidimos Volvernos Al barrio Donde estaba Antes La feria Y durante Cuatro semanas En la noche Tomamos El espacio Para poder Un poco Decir Bueno Acá vamos A seguir Trabajando Mientras No tengamos Solución Así que Lo que nosotros Pensamos A partir De esta Presión Que empezamos A ejercer Y de esta Organización Que empezamos A tener Empezamos A lograr Que el municipio De a poco Fuera dando Espacio Para los Demás Feriantes Y terminamos Trabajando Ahí Al lado Del Lepar ¿No? Y bueno Nosotros Hasta el cambio De gobierno Y ahí empezó Otra etapa De lucha Claro En el 2016 En agosto Aproximadamente Nosotros ya veníamos Conversando Con Ya estaba Marcelino Iglesias En el gobierno Había ido a hacer Su campaña De acuerdo En En la Feria Es la feria Y nosotros Empezamos A llevar Propuestas Para elaborar Una ordenanza Nosotros La propuesta Se la empezamos A hacer Al director De comercio Porque también Es como que Recién empezamos A tener Digamos Este contacto Con la ley De economía Social Entonces El director De comercio En base A las propuestas Que nosotros Llevamos Empezó A elaborar Una ordenanza Esa ordenanza Que él empezó A elaborar No Digamos Considerábamos Si bien Él había tenido De base Nuestras propuestas Considerábamos Que realmente No nos representaba Entonces Realizamos Una movilización A la municipalidad Y a partir de ahí Se nos propone Los concejales Que tuviéramos Reuniones de comisión Para elaborar Una ordenanza En conjunto Así es que Bueno Se empezó a elaborar Una ordenanza En conjunto Que me parece Que fue un proceso Muy importante Porque Yo lo concibo Como una paritaria Es en el espacio Donde logramos Encontrarnos Con los concejales De los distintos bloques Y hacer una negociación Se elaboró Una ordenanza En conjunto El 29 de abril El 29 de diciembre Del 2016 Se aprueba Por unanimidad Y el 14 de enero Aproximadamente El 14-16 de enero Del 2017 Marcelino Iglesias En la Veta Porque él Expresa que Iba En contra De su En contra Digamos De lo que pensaba El ejecutivo Porque él Vino a ordenar Lo que era Guaymallén Vino a ordenar El espacio público Vino a ordenar Las calles Entonces Supuestamente Nosotros éramos El desorden Nosotros Justamente Pretendíamos Ordenarnos Y esa ordenanza Venía a poner Ese Digamos A reglamentarnos Pero con derechos ¿No? Entendiendo De que es una Una feria Que está hace Casi 40 años En el espacio público Advertimos de esto A las autoridades De Guaymallén De que A nosotros O sea Nos obligaron A estar en espacios Privados Pero que las ferias En el espacio público Iban a volver A surgir En Guaymallén Por la misma Realidad De las personas La realidad Y la lógica ¿No? De lo que son Las ferias También de la lógica De Cultural También Que hay En Guaymallén Venimos Digamos Guaymallén Está cruzado Por Por mucha gente Que viene del norte Con su cultura Del true Claro Donde La feria Tiene que ver Con el true Que si bien Ahora Bueno La forma Que tenemos Es a través De la moneda Pero ¿Y qué? Digo Porque Porque el resto Ya Lo conocemos El traslado Al espacio Privado Al lugar Donde Están Ahora Que ya No hay Más Privado ¿Cómo? Me parece Importante Esto De cómo Se organizan Cómo Distribuyen Los espacios Cómo Se hacen Los acuerdos Para el funcionamiento Diario De la feria Bueno Nosotros Lo resolvemos En asamblea Hay puntos Fundamentales Que tienen Que ver Con la organización Que nos dimos Por allá Por el 2014 2015 En las asambleas A partir De De los planteos Que nosotros Hacíamos En cómo Nos debíamos Organizar Entonces Bueno El espacio Nosotros Estamos en un Espacio Privado Es privado Lo alquilamos Nosotros Le alquilamos A dos personas Distintas No volvimos Al espacio Público Porque Bueno Los compañeros Han tenido miedo Justamente A la persecución Y bueno Hoy estamos En el privado Pero nos seguimos Organizando Como si estuviéramos En un espacio Público Las ferias De todos Y todas En las asambleas Pueden participar Desde el compañero Que llegó Hace 30 años Hasta el compañero Que llegó El domingo Pasado Puede decidir Y Las ubicaciones En los puestos De trabajo Tienen que ver Con toda Esa Reglamentación Nada De acomodos Ni Es decir Tenemos espacios Que son fijos Porque tienen que ver Con una organización Que tenemos Para no estar Rotando tanto A las personas Pero el compañero Que recién llega Puede tener Su puesto fijo También Del cual No es dueño Porque los puestos Son de las ferias Todos somos dueños Pero puede tener Su espacio físico A partir de Un compromiso De ir todos los domingos De avisar Cuando no va No tiene que Por qué pagar Ninguna llave Como se hace En otros espacios Y bueno Y todo lo que se resuelve Es en asamblea Nosotros no tenemos Presidentes Tenemos delegados Nos cuesta Nos cuesta Digamos Todas estas cosas No es fácil No es fácil Decidir en asamblea Tampoco Claro Por ahí Hay En las épocas De conflicto Hay como mayor Participación Y en las épocas Así que estamos Más relajados Cuesta mucho Que los compañeros Participen Tenemos también Mucho trabajo El que le llamamos El trabajo solidario Que tiene que ver Con Por ejemplo Nosotros tenemos Algunos gazebos En la feria Tenemos media sombra Hemos Hecho estructuras De sombra Entonces tiene que ver Con trabajar eso Cómo podemos hacer Más gazebos Para que la gente Que no puede acceder Hoy en día Está alrededor De 50 mil pesos Un gazebo Tenga Pueda Cubrirse Del sol ¿No? Protegerse del sol Y todo eso Bueno Vamos a ir un corte Te voy a hacer La última pregunta Para que la vayas pensando Usted Como está Pensado el programa Con esta frase Que dice Galeano De somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Por ahí En perspectiva De lo que se viene Que no sabemos Que no va a ser bueno Para Para la mayor parte Del pueblo Lo que se viene No va a ser bueno ¿Qué cuestiones Creemos que Son necesarias Cambiar Desde lo organizativo Desde el espacio De los Y las que Luchan por un mundo mejor Y también Si por ahí querés Desde algo Individual ¿No? ¿Qué es lo que creemos Que debería O podría cambiar Para avanzar En esto De un mundo mejor Pero bueno Te lo dejo Para que lo pienses Vamos a ir un corte Y enseguida Venimos con el último bloque De somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos ¿Quién pudiera amar Sin ataduras? La guagua bonarda Es una de las más cultivadas En la provincia De Mendoza Es un vino Que particularmente Nos gusta mucho Es aromático Es liviano Es fácil de tomar Es un vino Que por su sabor Se distingue mucho Lo que le confiere Gran identidad Recomendamos Para servirlo Pasarlo antes Por un decanter Un pingüino O una jarra Quien pudiera amar Sin ataduras Bien Estamos entonces En el último bloque Del programa Somos lo que hacemos Acá en la casita colectiva En Guaymallén En San José Saliendo por el 34.1 De la TDA Y estamos charlando Con y conociendo A Estela Fernández Su historia personal Su historia De militancia En la feria Y la última pregunta La idea era Que pudiéramos ver esto De que Pensás vos Que sería posible O que te gustaría cambiar Desde lo organizativo Desde lo social O de lo personal Lo que vos tengas ganas De decir Para poder Lograr este cambio Que todos queremos Y donde haya un mundo Que haya más igualdad Y más justicia social Bueno Desde lo personal Creo que Que quizás Tengo que Escuchar más Por ahí Uno en el Con el afán De que cambien las cosas Escucha su propia voz ¿No? Pero creo que Eso Debería escuchar más Y Creo que Desde Lo organizativo Justamente Tiene que ver Con esto Con escuchar más Estar en los barrios Estar en Los lugares de trabajo Y ahí Tratar de De construir Desde ahí Espacios de poder Popular ¿No? Espacios Donde podamos Pensar Pero desde También desde Lo que Nuestros compañeros De trabajo Nuestros vecinos Digamos Desde donde Ellos Empiezan a interpelar Desde ahí Empezar a A crear Estas formas De Poder Interpelar O cuestionar Al poder Que nos está Dominando Que nos está Aplastando Con estas Políticas Económicas ¿No? Muchas veces Bueno Lo que hoy Ha pasado Con el voto A mi ley ¿No? Que Mucha juventud Muchas personas Lo han votado Porque Se han visto Agobiadas Nosotros también Lo hemos visto Agobiados Por todo lo que Ha estado pasando Por los aumentos De precios Pero creemos Que va por otro lado Bueno Hay que Buscar Qué es lo que Han estado Escuchando Y qué es lo que Nosotros no hemos Podido transmitir Claramente Para hablar Con esos compañeros De trabajo Con esos vecinos Yo me parece Que esto Es importante Que lo de hecho Hemos hablado Con algunas otras Personas que pasaron Por acá Y me parece También La importancia De escuchar Obviamente Pero también La posibilidad De poder Comunicar Qué es lo que Pensamos Y ahí En esto del diálogo Nosotros podemos Escuchar Y podemos Recibir Pero también Tenemos que ser Capaces De poder Comunicar Quizás de otra manera Porque De la manera Que lo hemos Venido haciendo No ha llegado A ciertos sectores Qué es lo que Necesitamos Hoy es esto Hay gente Que te dice Ah no vos sos Kirnerista Entonces con vos No hablo Y es culpa Y por ahí No somos Kirnerista Y tenemos Esa mirada De un cambio Social Y ya es como Te encasillan En un lugar Y ya No te escuchan Y por ahí Desde nuestro lugar También pasa Ah no bueno Este votó Mi ley Entonces Nada Es un fascista Y no lo voy a escuchar Y por ahí Tener esa posibilidad De recuperar El diálogo De esto Que decís vos De escuchar más Pero también De saber Cómo expresarme Y comunicar Qué es lo que Nosotros pensamos Sí Fundamental Eso de De comunicar Y de buscar Las distintas expresiones A través de lo que Que podamos decir Expresar el cambio Que queremos ¿No? Que necesitamos Sí Me parece fundamental Lo de la Esto de buscar medios De comunicarnos A través del arte Del arte Yo pensaba mucho En eso En estos días ¿No? Cuánto podemos comunicar A través del arte También las redes sociales Son fundamentales Aunque también Te acota mucho Lo que podés decir Y le llega A un determinado Sector ¿No? Porque están Para eso Están las redes sociales Cada uno Escucha lo que decíamos Al principio Cada uno Escucha lo que quiere Y de las personas Que quiere Pero Y como cada vez Estamos más Metidos en las redes Y menos Dialogando con otros Y otra Es que Cuando escuchamos Cosas que no nos gustan Decimos No, bueno Esto lo separo Que es más o menos ¿Qué es lo que pasa Lo que pasa en las redes? Igual Igual Si bien Este cambio Que ha habido Digamos En estas elecciones ¿No? Y como que Se nos ha movido Un poco El piso A mí me parece A mí me parece Que es un momento Fundamental Para que nosotros Podamos Conversar Y crear Esos espacios De conversación Me parece Que en el pueblo En general Se está expresando Mucha política Y los jóvenes En general Están expresando Mucho eso De por qué Por ejemplo Ellos consideran Algunos Que hay que cambiar Las leyes laborales O por qué no Entonces Creo que esta es La posibilidad De ver Realmente Cómo Ese Ese debate Puede servir A los sectores Populares ¿No? Para que nos empecemos A beneficiar nosotros Con los cambios De política Que no creo Que sea con este gobierno Pero hay que Ir construyendo Ese cambio Bueno Por ahí Como antes De terminar Por ahí Estaría bueno También que cuentes Qué sensaciones Vinculado a esto Que estamos charlando Vos has visto En el barrio En estos 10 días Que tenemos De este Gobierno Que se dice Liberal Pero que no es Más que una Nueva Versión del neoliberalismo Que ya lo conocemos Que ya sabemos Cómo termina No es porque Seamos Negacionistas Y que creamos Negacionistas En el sentido De que Opositores por sí mismos Sino porque Históricamente Y en nuestro continente El neoliberalismo Terminó Más corto Más largo plazo De la misma manera En Argentina En Chile En Bolivia En Perú Bueno Toda la historia Donde el neoliberalismo Se implementó Terminó De la misma manera Entonces por ahí Como Estar preparados Para Esto de escuchar Y de poder Vincularnos Y qué cosas Han charlado La posibilidad De organizarse De vuelta En el barrio O hasta en la feria Pero con los vecinos Más cercanos Y De Cómo vamos A afrontar O cómo van a afrontar Esta Serie de medidas Que se vienen Que aunque No las hayan Anunciado todavía Sabemos Para dónde van Y qué herramientas Tienen En el barrio Para poder Enfrentarlas Bueno Nosotros Hace poco En la feria Hemos charlado Que Tuvimos una asamblea Y estuvimos hablando Sobre la situación Y todo Una de las cosas Que veíamos Es que Todos los feriantes En Guaymallén Nos debemos unir Porque necesitamos Seguir trabajando Porque más que nunca Las ferias Son necesarias En este momento Y concretamente En nuestro espacio Lo que estábamos Pensando Bueno Para Cómo nos vamos A sostener Sabemos que Hay compañeros Y compañeras Que la van a pasar De manera más difícil Porque no tienen trabajo O porque no Tienen que pagar Un alquiler O porque tienen Alguna enfermedad crónica Y los remedios Están carísimos Entonces La posibilidad Esto De nosotros A aportar A un fondo Común De mercadería O de dinero De lo que podamos Aportar cada uno Para que ese compañero O compañera Que lo necesite Pueda acceder Sabemos que es muy poco Pero sabemos que es Algo que nos da La posibilidad De abrigarnos En estos momentos En el barrio En el barrio He visto que Como que ha habido Un cambio En estos días He visto Un cambio Veía bastante De la posibilidad De la posibilidad Al cambio Que iba a haber Con mi ley Sin embargo Ayer Me vi En la panadería Y Ahí Había uno De cuatro Que éramos Uno solo Lo había votado Pero Es al revés El resultado Entonces Digamos Vi esto De que la gente Creo que En algunos aspectos Empieza a decepcionarse Que las medidas Han sido muy terribles Pero que nos falta Abajo La organización Y nos falta No solamente La organización Protestar Podemos salir A protestar Pero Nos falta La posibilidad De construir Esa herramienta Que También Diga Bueno Esta es la posibilidad De cambiar Porque yo creo Que también Había todo Un discurso Progresista Todo Pero no se sostenía Con políticas De trabajo Con medidas Así que bueno Bueno Te agradezco Por la visita Bueno Nos hemos conocido También hace muchos años De las primeras personas Que conocí Cuando vine a Mendoza Y bueno Antes de despedirnos Queríamos Darte Tenemos un auspiciante Que es la cooperativa Vinos Ramona Y este regalito Es para vos Para que puedan disfrutar En familia Ahora en la fiesta Si llega a la fiesta Si no me cuento Bueno antes No va a llegar a las fiestas El 24 lo vamos a abrir Es una cooperativa Es una cooperativa Es difícil Es difícil Es difícil Es duro Porque hay que estar ahí Los fines de semana Así que bueno Bueno Gracias Gracias a ustedes Bueno Y hemos llegado Al final De este Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos En este Último programa del año En este 20 de diciembre En esta primera serie Que está en la operación Guille Ache Sil Y Gusta Que son el resto Del equipo De Giramundo Y bueno Queremos dejar Un saludo especial En este fin de año Igual El viernes Seguramente Estaremos haciendo La despedida En el proxy En el último resumen De noticias del año Y bueno Que tengan un buen año También Y esperemos Que sigamos juntos Y de manera colectiva Afrontando Estas medidas Que se vienen Y este gobierno Y sin dejar De decir dos cosas más Que son importantes Una Que la que repetimos Todos los Programas Somos lo que hacemos Es que Si fueron 30.000 Los desaparecidos Y desaparecidas En la última dictadura Que aunque lo quieran negar Aunque lo quieran ocultar Eso es parte De la historia Que seguiremos exigiendo La apertura De los archivos De la dictadura Y por otro lado En esta fecha Tan importante Queríamos recordar A todas las personas Y a todas las personas Que han sido asesinadas En aquel 19 y 20 de diciembre Del año 2001 Y que en homenaje A esas personas A esos familiares Hacemos este programa ¿Quién pudiera amar Sin ataduras? ¿Quién pudiera ser Sin pretender? ¿Quién pudiera ser Atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Ay, ¿quién pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quién pudiera Quién pudiera amar Quién pudiera Quién pudiera amar Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.